no lo conoce a quien a ese que está cantando no sé quién se llama sabache que la vida a él lo andan buscando preso está cantando por eso lo están buscando preso porque él grabó ese disco sin permiso ay bien ya está gracias yo no sé pero que yo no sé quién es sí entonces algo y lo está tú sabes lo está demandando por el disco lo grabó sin permiso hay que tener permiso para eso hay que tener permiso para eso ahora sé eso está bien porque yo nunca he cantado yo no sé si me dijeron que tú te ha tirado fotos con él que vino ahí una vez yo no me hable de cosas hombre mira mi edad yo nunca he peleado nunca he tenido enemigos con 87 años quien tiene 87 no llego a 60 pero tienes ya hombre ya ya tiene alante cállate ya cállate coño vámonos coño el perro juana está bonita está linda está sonando por todos los lados espera 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 no te vayas puede hacerte una recomendación si te gustan las historias basadas en hechos reales las vivencias de barrio te voy a recomendar este canal pica de ahí en la tarjeta o el vídeo está en la descripción y al final del vídeo te va a salir así que pasa por allá y suscríbete y activa la campanita